¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! R. Torres, comandante de los medios de comunicación de la oficina del sheriff del condado de Orange. ¡Un aplauso! ¡Suscríbete al canal! 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 Dímelo Boricua, nos vamos 2018, la tercera justa en Orlando, el evento cultural latino más importante para la comunidad puertorriqueña, con más de 40.000 espectadores, 30 comercios locales y nacionales, más de una docena de artistas de renombre desde la isla del encanto, Puerto Rico y Latinoamérica, invitados especiales, un evento familiar, quiere aprovechar la oportunidad de exponer y promocionar tu negocio, si quieres esencia, toma esencia, quieres cultura, toma cultura, quieres justa, nos vamos para la justa, comunícate al 407-431-1085, te habla, Mr. Obi, lo es chichime, let's do it. Iturrino Fotostudio, sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad, se producen por folios de modelos y calendarios, para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654, contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más, 407-694-2654, iturrino.com Les habla Miguel Cotto, no se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, querida fanaticada, yo le miro la cara al capitán y él está ahí, dice, está en serio, ay Dios mío, que serio estás, claro. Cada vez que tocó algo, rompo algo, sí. No, 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 bueno, para los que han sintonizado, es capitán, eh, Carlos, eh, Torre, ¿verdad? Del Condado de Orange, de los medios de comunicación. Carlos, cuéntanos un poquito, eh, ¿hace cuánto tiempo que estás en el Condado de Orange? Ya, yo voy ahora para mi año número 21. ¡Anda! ¡Ay mamá! Soy uno de los, de aquellos boricuas que llegaron aquí y pudieron entrar a la, al cuerpo policíaco del Condado de Orange, y estoy muy orgulloso de eso, y no tan solo que puedo entrar, pero que he llegado y he logrado el rango que, que tengo, que es uno de los, ah, uno de los hispanos, eh, que, que lleva el rango de capitán en la oficina del Sheriff, y no somos muchos, pero, pero por supuesto estoy muy orgulloso de eso. Ah, y bueno, por supuesto, antes de que, que continuemos, quería darle, pues, saludos a, a todos esos radios de escucha que se están sintonizando. Claro. Oye, a través de la radio y a través de Facebook Live. Ajá. Oye, y estamos comunicables a través del 407-260-0000, y fíjate, Carlos, que estamos a través de la 104.7 FM, nos están viendo, estamos, este, Facebook, eh, ¿qué Facebook? También estamos en Facebook. Estamos en Facebook también. Facebook Live. Estamos en YouTube, estamos en RadioRPM.com, y estamos en RacingSyncMac.com, ok, pero lo que quería decirte es que estamos frecuencia FM y frecuencia AM. Muy importante. No hay excusa. No hay excusa, nos escuchan como dice el señor Hugo Mpierre, hasta en los guaguas. Exactamente. Tenemos una llamada, Georgie. Tenemos la primera llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes, para excusarme más de pollito. Ah, buenas tardes, pollito, ¿cómo estás? Buenas tardes. Primero que nada, a felicitarlos a ustedes por esa transmisión tan espectacular que en un momento escribí unas cosas que me los incluí a ustedes, pero no los identifiqué, este, con letra, pero quiero que el público sepa lo maravilloso que fue ese espectáculo que ustedes hicieron, porque fue un espectáculo, lo de esa grabación, lo de mi pana, el búho, entonces, y les agradecemos mucho que hayan hecho, Marta, de verdad, nos sorprendieron totalmente cuando una persona se va y una persona da la vida por este deporte, este, ustedes se la comieron. Muchas gracias. Se la comieron, Marta. Tratamos, 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 aquí yo tengo el señor Eliezer, que está escuchándote. Yo lo cojo ya mismo, yo lo cojo ya mismo, yo lo cojo ya mismo. Dice, oh my God, yo nunca he estado aquí en vivo y estoy aquí, pero no, 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 eso es bien fácil, eso es bien fácil, Eliezer. Y oye, amante de los ocho cilindros, eso hay que decirle a usted y tenga, pero fíjate, tratamos de hacer siempre lo mejor, tenemos que darle las gracias a Luis Felipe, que fíjate, y a Willy López, que me dice, Magda, móntate en ese carrito, corre hasta el final, ok, y cuando ellos pasen por ahí, tú tomas el retrato y tomas video, y luego Luis Felipe coge el lunch, eso fue bien bonito, porque pudimos juntar los dos videos, el principio con el final, y quedó espectacular. Y fue homenaje póstumo. Magda, y yo creo que, para que vean, que en este deporte hay cosas buenas y cosas malas, pero hay muchas cosas buenas que mucha gente no las saben y no las conocen como esto que sucedió ese día en esa pista. Magda, ¿entiendes? Que eso se llama, Magda, para pelo. Ahora mismo tengo los pelos parados. Porque se tiraron las cenizas de este señor. Y se vio completito cuando salió la ceniza. Ese video que tiró desde ahí, eso quedó perfecto. Eso yo no sabía que usted tenía tanta... Y fíjate que lo vamos a ver ahí, pollito, vamos a verlo, lo estamos, está en pantalla. Ahí es Luis Felipe que se votó, coge el lunch, ¿verdad? El principio, y entonces ya cuando el auto sigue, después de los 60 pies, fueron, echaron, ¿verdad, Eliezer? Echaron las cenizas del hermano, del hermano de Eliezer, y él está aquí. Fíjate que, pues, fue algo bien conmovedor y, pues, es algo que siempre, pues, tratamos de... Pues, como, Magda, como yo sé que hay otras personas que están llamando... Nunca lo ponemos, pero esta vez fue un comando de ponemos. Mira, Magda, te felicito y los felicito al grupo, al team de ustedes, que es un team estupendo y siempre alegre. Siempre saludan a todo el mundo, no como otras personas que tú los ves y se creen Pancho Almeja y nos llegan a Kenepa. Sí, porque es la realidad, es la realidad, es la realidad. Las cosas se dicen en la cara o no se dicen. Mira, entonces, pero que los felicito y a ti, este, piraña, porque para nosotros es piraña. Piraña, bienvenido, piraña. Piraña, sí, porque él no puede estar, Magda, él no puede estar cerca de mí porque las pirañas se comen los pollitos y yo no quiero eso. Gracias, pollito. Mira, Eliezer, te quiero, te adoro, tú lo sabes que tú eres como mi papá. Igualmente, igualmente. Y te dije que tenía una misión bien grande con ustedes y que se nos iba a lograr y que yo tenía un grupo de gente como Magda, como Luis, como, es que todos ellos saben quiénes son, que son una familia en las buenas y en las malas. Bueno, pero, oye, pollito, aquí yo tengo el capitán, ¿verdad? El capitán, cambiando un poquito de tema, Carlos Torres. ¿Qué preguntita le tienes para él? Porque, oye, no podemos, lo tengo sentado en la silla caliente en el día de hoy, así que, tira, hazle la pregunta. Ay, Dios mío, ¿cómo hago esto? No, pero Magda, vamos a dejarlo ahí porque yo lo quiero a la gente en persona. No te preocupes que yo lo cojo en persona. Ah, Magda, dile, mira, y espero que esto sea cierto. No, él te puede coger a ti en persona. Magda, les tengo una sorpresa que yo espero que se me conceda. Voy a sacar la licencia de correr rápido y quiero correr en el carro del IESEL. ¡Anda para el carajo! Ok, ya yo se lo dije, vamos a ver, yo tengo los sponsors, yo tengo los sponsors, y los quiero, los adoro, y feliz día a los padres. Se nos fue el muchacho, pero él está descansando, pero él fue un buen hombre y fue, olvídate, es una estrella. Ok. Él está con mami allá arriba en los reinos del paraíso. Fíjate, pollito, que lo mejor que pudo haber pasado es que se cumplió el deseo que él tenía. Y eso es muy importante, porque sé que él está bien contento allá en la pista que está en el cielo. Así es que, pues, ya ustedes lo saben. El IESEL me lo dijo y me dijo, pollito, ¿qué podemos hacer? Y yo le dije, estate quieto que yo me encargo de eso. Ok. Bueno, pues muchas gracias, pollo. Ah, mira, espérate, espérate. Y los que vienen desde Miami hacia Orlando, hay un camión volcado y el tapón es que yo saqué 65 minutos, una hora y pico. Yo estuve yo mirando el tapón hasta que me metí a San Luis y que ahora fue que pude doblar a la izquierda. Y el tapón llega desde allá, desde Orlando hasta allá, porque el camión está volcado, está el helicóptero, está la máquina sacándola el tronco. Y ya tú sabes, va a parar el Tampike, en el carril de Miami hacia Orlando. Están trancados. Fíjate, pollito, que nos dicen aquí Wilfredo Vera, él es desde New York, Team 167. Team 167 dice, buenos días, saludos, fiebruces, Dios te cuide siempre, desde New York, Team 167. Viste, esto es universal, mija, tú lo sabes. Ok, mira, Eliezer, Eliezer, ¿tú sabes cómo yo le digo a Mazda, Eliezer? Dime. La Barbie del drag. Los vemos, muchachos, los quiero mucho ir y nos vemos pronto. Ok, igualmente. Ok, felicidades a los padres, a todos los padres. Bueno, muchas gracias. Ese fue nuestro pollito, ¿verdad? En vivo y a todo color, desde aquí, desde Revoluciones por Minuto. Oye, Carlos, continuamos. Me estabas contando que comenzaste hace muchísimo tiempo, 21 años, ¿verdad que sí? Llevas en esto. ¿Cuál ha sido lo peor que te ha pasado a ti en la vida en la posición que tienes ahora? Lo peor. O el chasco más grande, no sé. Bueno, yo diría que aquí que sería, y no diría que sería lo peor, porque yo he tenido tremenda carrera y continuaré trabajando y elaborando para nuestra comunidad. Ok. Pero sí, de vez en cuando, pues tenemos que pararnos y mirar un momento lo que está pasando en nuestra comunidad, lo que está pasando a un nivel nacional. Sabemos que estás envuelto, bien profundamente envuelto en esto, en lo que pasa en la comunidad. O sea, cuéntame un poquito cuál es el rol tuyo allá afuera. Pues, por supuesto, pues yo soy portavoz de la oficina de Sheriff. Mi función, pues, primeramente es comunicarnos exactamente con las funciones que es lo que está ocurriendo en el Condado Orange. Así tan solo, no tan solo con los medios noticiosos, pero también con los medios comunitarios. Porque tenemos que dejarle saber a nuestra comunidad qué función nosotros estamos haciendo, qué le queremos dejar saber para mantener a las personas seguras y educadas. Ah, porque eso no tan solo somos policías, pero también somos educadores. También somos personas que somos responsables por el bienestar de nuestra comunidad. Ok. Y la mayoría de nosotros también, Marta, vivimos aquí también. Exactamente. O sea, que no somos policías aquí, vivimos en otro lado, vivimos aquí. Somos parte de la comunidad. Y yo exhorto al público, oye, la gente a veces tiene una connotación bien mala de la persona que nos cuida allá afuera, que son ustedes, la policía, ¿no? Y vela por nosotros, ¿no? ¿Qué tú le exhortas al público, primeramente, antes de que vaya a la pregunta que te voy a hacer en el momento? Bueno, por eso fue que hoy nos vienen en uniforme, para demostrarles a las personas que nos están sintonizando. No, yo te esperaba en uniforme. Yo te esperaba en uniforme. No, pero que yo soy miembro de la comunidad también. O sea, que yo me desempeño como oficial. Esa es mi carrera. Pero eso no me define a mí completamente. O sea, yo también vivo mi vida como ciudadano, como persona, como hombre, como padre. Y, pues, por supuesto, pues, algo para mí que es importante que la comunidad sepa que los exoficiales de la policía están haciendo su función, están haciendo su trabajo. No es diferente a la persona que esté en un supermercado o que esté en otras ramas de gobierno. Estamos haciendo nuestro trabajo. Una pregunta, una pregunta. Tengo una pregunta. Cuando tienes el uniforme y tienes, entonces, esta camisa. Sí. ¿Qué diferencia hay? Bueno, porque en uniforme me da calor y no. Buena, buena. Que puede. Ok, mira, Carlos. Ahora que viene el 4 de julio, ¿verdad? Y hay un gran operativo. ¿Qué le exhortas al público? Porque acuérdate que el 4 de julio es el día más feriado. Es el día que todo el mundo celebra con fuegos artificiales, con comida, con tragos. Nos damos, nos pasamos de tragos. ¿Qué tú le exhortas a ese público? Cuando comienza el operativo, comienza jueves a las 12 de la noche y termina martes. No, eso nunca termina. A las 12 de la noche. Bueno, pero es un operativo, es un operativo del 4 de julio. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, primeramente, siempre a través de los años, y esto vaya por muchos años, que lo que estamos tratando de prevenir es que personas tomen y manejen. Porque, por supuesto, pues, esas dos recetas no caen con... Como que no pegan, ¿verdad? Exacto, no pegan. Maneja tomado y serás arrestado. Míralo, ahí lo ves. Exacto. Ahí lo tenemos para el público. Exactamente, y queremos exhortar a nuestra comunidad que queremos que todo el mundo disfrute, queremos que todo el mundo se la pase bien, pero todo con moderación. Y sabemos que cuando se pasa la moderación, ahí es donde las cosas que... las cosas bonitas que no pasan. Y, pues, nuestro trabajo también es mantener no tan solo a esa persona que está... que tomó la decisión, porque eso es una decisión, tomó la decisión de estar detrás del volante, manejar el ebrio, y, pues, nosotros tenemos que cuidar a esa persona, para que esa persona, pues, por supuesto, sea sana, pero también a las otras personas que están en el tráfico, que están tratando de transcurzar de un lado a otro, porque todo el mundo quiere gozar, Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa cuando ustedes paran una persona, le hacen la prueba del alcohol, sale positivo? ¿Cuál es el próximo paso? Bueno, pues, en esos momentos, pues, la persona, entonces, en esos momentos nos da causa probable para establecer que la persona está bajo la influencia, y en esos momentos, pues, nosotros tenemos que confirmar esa causa, y lo llevamos al, a lo que se llama el DUI Center, que sería el centro de, de pruebas del DUI. Y estamos hablando de la 33, ¿verdad? Todavía no han llegado ahí. No han llegado todavía, porque van a dormir bien, bien, bien. El edificio queda cerca. Van en proceso. Ese es el primer, mira. Van en proceso de dormir bien, mal. Ese es el primer pit stop. Exacto. Ok. Entonces, de ahí, pues, una vez que se confirma el nivel de embarazo, de estar bajo la influencia de alcohol, y no tan solo es alcohol, también son drogas, también son medicamentos. Ay, no. O sea, que no, que las personas siempre nos pensamos, ah, pero yo no tomé, yo no tomé, pero también los medicamentos se pueden considerar como bajar, está dando bajo la influencia, igual que también algunos tipos de drogas que, una vez que se consumen, pues, alteran el estado de la persona, y se hace un poco. Oh, wow. Sí, sí, y pues, por supuesto, pues, nosotros estamos, queremos confirmar, y una vez que confirmemos eso, pues, hacen la última parada, que entonces sería la 33. O sea, pero el propósito de nosotros, yo te diría una cosa, Magda, que el propósito de nosotros. Eso no es nada gracioso, para que la gente sepa también. No, no, el propósito de nosotros. Eso no es nada gracioso, porque pasar una noche en la cárcel, en la 33, eso debe ser devastador. Pero te voy a decir, vamos rapidito al otro paso, ¿en cuánto sale más o menos un DUI? Bueno, entre abogado, entre lo que te toma para sacar la licencia, entre todo lo que tienes que pagarle, posiblemente, y sea dichosa, si no pierdes el trabajo. También, porque algunos trabajos requieren que tengas la licencia limpia también. Pues, yo diría, dependiendo del abogado que te consiga, dependiendo del tiempo que esté, dependiendo del expediente criminal anteriormente, pues, alrededor de... Y no sé, porque nunca has sido sujeto a esto, pero puede ser en los miles, en los miles, y por supuesto, y no tan solo eso, que te afecta la licencia, pero sobre todo eso, vamos a hablar de la vida. Imagínese uno, que uno esté envuelto en un accidente de carro donde una persona haya perdido su vida. Olvídate lo que cueste, eso es irrelevante en ese momento. Vamos a hablar de la vida que se perdió, así sea la vida de la persona que estaba manejando, o de la otra persona que no tenía ningún tipo de sustancia en su cuerpo, y pierde la vida. Bien. Bueno, dentro de un ratito, vamos a continuar contigo. Vamos a darle paso aquí a Eliezer Rodríguez, y ahora le damos la bienvenida a este gran señor, gran corredor, ¿verdad que sí? Y corriendo los puntos en la NHRA, Lucas National de la NHRA. Eso es correcto. ¿Qué me tienes que decir acerca? ¿Cuándo comenzaste? ¿Hace cuántos años comenzaste en esta carrera? Y entre... siguiéndole de los pasos a mi hermano... Desde... Vamos a ponerle... ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? ¿Cuarenta, cincuenta años? No, fines de los sesenta y pico, sesenta y nueve, setenta, ya yo estaba detrás de los pasos de mi hermano. Ya eso corría en la sangre de ustedes. No, no, yo... No, no, yo... Todavía... No, chiquito. No, todavía. Todavía era así. Ay, mamá. A mí me llevaba dulce la pinta. Hace unos cuantos años, entonces, siguiendo los pasos de mi hermano, la carrera de nosotros comienza, este... Lamentablemente, tengo que decirlo así, fue en la calle, después... La cuna mía fue Tortuguero, Tortorribo, Tortuguero. ¿Quién no ha pasado por Tortuguero? Tortuguero, esa pista... ¿Quién no? Fue mi cuna, entonces fue en Cagua, cuando se hizo Salina, pues ya empezamos a correr prácticamente más profesionalmente. Ajá. Y ahí, la historia es larguísima, hicimos muchas carreras. ¿Comienzas con qué carro? ¿Te acuerdas? Oh, sí, sí, sí. Del auto que manejaste por primera vez. El carro que yo manejé por primera vez fue un Nova del 69, que tenía mi hermano con motor grande, y fue en Tortuguero. Fue en Tortuguero, y me acuerdo de esa cajera, como si la estuviese corriendo en estos momentos, porque fue mi primera experiencia. Ok. De ahí para abajo, el resto de historia, mi hermano me enseñó a manejar y era el que manejaba, pero al pasar los años y eso, y cuando nació el primer hijo, pues él se quitó y me dio la oportunidad de seguir y batallando en Puerto Rico por muchos años, corriendo categoría, que era lo que se corría esos años en Puerto Rico, y siempre inventando, inventando con lo poquito que teníamos. ¿Cómo era esa mecánica de antes? ¿Cómo era? Bruta. Era una mecánica bruta. Sí, porque... Oye, con Martín y un destroñador, ¿verdad? No, no, muchachos, eso era una crece y un alicate de presión y vamos a lo que es tarde. Era en el sentido, me explico, para tú poder hacer que el carrito te corriera, tal, y qué sé yo qué. Oye, tenían truquitos. Ah, no, había truquitos. O sea, que debajo del bonete le ponen truquitos. No, 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 para aquellos años, me acuerdo, yo corría con gasolina de avión, para aquellos años, ¡ah! Eso le daba una fuerza. Usaba el truquito de gasolina de avión. Me acuerdo que... Él no era científico. Ay, John. Me acuerdo de... Claro que sí. De verdad. Gasolina de avión, los diferentes aditivos que vendían. Me acuerdo una vez en Cagua que... Ni yo le dio el olor y seguida fue después que yo di el... Y te chotearon, te chotearon. Es que el olor era demasiado distinto. Pero y todos sabemos que en los 60 podías comprar gasolina de aviones en la gasolina. No, en el mismo aeropuerto. Yo la compraba en Ila Verde, en el mismo aeropuerto, yo iba a comprarla. Pero entonces era legal. Comprar la gasolina, echársela al auto. Y llevarte el premio, aunque no era legal. Por eso el sistema de hoy en día es distinto. El sistema de hoy en día, chequean la gasolina que estás usando y todo. Eso es bien difícil. Oh, my gosh. Y eso pasó a la historia. Y eso no se puede hacer. Ha llovido mucho. Demasiado, demasiado. ¿Qué nos tienes que contar? De ahí pasas. ¿Cómo ustedes llegan a los puntos de Lucas NHRA? Porque para subirle a la NHRA hay que tener un carro número uno, el auto apropiado, y seguir las normas apropiadas de la NHRA. No todo el mundo puede correr en la NHRA. Cuéntame. Eso, nosotros empezamos corriendo braque, pero hermano mío siempre le gustó las categorías, que es lo que se corre en la NHRA. Y hizo el carro para correr categoría, y poco a poco fue armándolo hasta que lo hizo completo. Para ese tiempo ya mis sobrinos me habían quitado la sillita. Y se montó en el carrito y le fue bien. Y poco a poco lo llevamos hasta los eventos Lucas. Se empezó a coger el sistema de puntos, manejando a mis sobrinos. Y en el 2009, perdón, corrimos en la Gator, en la Gator National, en Gainville, y fantásticamente mi sobrino ganó la categoría que es duro, es duro, es duro, es duro entrar para tú cualificar, entrar el sistema de puntos, poder llegar a un evento nacional, es un sacrificio bien fuerte. ¿Cuánto ustedes se gastan? Porque yo siempre, o sea, yo tengo una mera idea, pero no, no sé. Una ida a la NHRA y correr un evento, ¿cómo cuánto se gasta el ISR? Bueno, te voy a ser sincero. Del 1 al 9, es sincero, del 1 al 9. Se gasta, se gasta bastante dinero porque hay que irle, hay que tener el trozo equipado, con equipo, pieza de espeja, herramienta. Si es lejos del evento, la gasolina, hay que escoger un hotel, tal, en el hotel. Más o menos, más o menos, así, dame un número, aquí se puede decir lo que sea. Mira, ir a Gainville, ir a Gainville, que es lo más cerca que me queda a mí eso, gasto fácil, fácil, 1.100, 1.200 pesos. ¿1.200 solamente ir? En ir y pasar, en llegar al sitio. En llegar, y cosas que le pasa al carro, eso es aparte. ¿Cuánto dinero paga la NHRA en un evento como estos que ustedes se llevan la categoría? Bueno, depende del field que hay en los carros que hay en el field, pero casi siempre ellos tienen un premio fijo. ¿Cuántos son? ¿2.000? Creo que son 2.000 y pico de dólares. Eso es por evento. Por evento. El evento, no, el sistema de puntos, hay chavos que ni votando los sacaban. Ah, sí, porque nosotros sabemos que Héctor Arana se ha llevado 10.000 y ese maneja una motora. Esa liguita, esa es otra liguita aparte, esa es la liguita pro, que eso es la gente que tiene sponsor. Esa es la parte de... Sigue, sigue. Esa es la parte de este deporte, que si uno no tiene sponsor, el bolsillo de uno es bien difícil, es bien duro. Y estaban ustedes guardando dinero todo el año para ir a ese evento, ¿verdad que sí? Sí, no, no, vamos echando en el potecito para tener... ¿Verdad que sí? Y el sponsor de ustedes se llamaba Bolsi. El bolsillo. El bolsillo, ¿verdad que sí? No, ya tú sabes. Bueno, vamos a un corte comercial, hablando de eso, ¿verdad? Vamos a un corte comercial y regresamos en breve aquí con el capitán Carlos y Eliezer Rodríguez y el señor Vincent, John Vincent, que dentro de un ratito lo vamos a tener. Vamos a un comercial, ya volvemos, no lo quites. ¡Suscríbete al canal! Olvídate de la competencia. Nada se compara con Street Legal y Bestia Azul. Búscalos hoy en Advance Auto y comienza una nueva era de limpieza. Alpizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107, Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. ¡Ey! Estudiar es la clave del éxito. Para estudiar mecánica racing, mecánica diésel, soldadura o mecánica con fuel injection, Meg Tech Institute te puede ayudar. Para más información, 407-888-1111. 1-407-888-1111 o en la web mtifl.com. Meg Tech Institute tiene horarios diurnos y nocturnos para ti. Localizados en el 8620 de la Orange Flossom Trail, la OIT, Meg Tech Institute. Delirium Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida, teléfono 321-2866-641. Somos especialistas en instalación y programación de computadoras, bus controles, mecánica racing, fabricación, engine assembly, combinación y montura de sistemas turbo, intake manifold, fuel rails, además wiring harness. Contamos con más de 20 años de experiencia. Únete al círculo de ganadores con Delirium Motorsports, número 1, en el Mill Hoover Road, Winter Haven, Florida. Teléfono 321-2866-641. 321-2866-641. ¿Se te pinchó una llanta? ¿Tiene la goma gastada? Junior Tire te resuelve. Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas para todo tipo de aplicación los tiene Junior Tire Motorsport. Reparamos y montamos todo tipo de goma. Si de goma y aros se trata, te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación. Junior Tire Motorsport, tu experto en gomas nuevas o usadas. Te resuelve en el 4725 Old Golden Road en Orlando. Llama a Junior al 407-249-8899. Ready's Race Cars es donde te construimos desde un cuarto de chasis hasta un front wheel drive o full chasis. Ready para certificar. Hacemos roll bar, roll cage, tren delantero, mangas en diamante, bases para paracaídas, carbon fiber, aluminio, en fin, de todo lo que necesitas para tu auto de carrera. Ready's Race Cars lo fabrica. Tráenos tu idea y nosotros lo hacemos realidad en Freddy's Race Cars. Además, contamos con el servicio de Dino los 7 días, 24 horas en Freddy's Race Cars. En el 2828 de Michigan Avenue, Suite 101 en Kissimmee, 856-2007-911. Dímelo Boricua, nos vamos 2018, la tercera justa en Orlando. El evento cultural latino más importante para la comunidad puertorriqueña. Con más de 40 mil espectadores, 30 comercios locales y nacionales. Más de una docena de artistas de renombre desde la isla del encanto, Puerto Rico y Latinoamérica. Invitados especiales, un evento familiar. Quieres aprovechar la oportunidad de exponer y promocionar tu negocio. Si quieres esencia, toma esencia. Quieres cultura, toma cultura. Quieres justas, nos vamos para la justa. Comunicate al 407-431-1885. Te habla Mr. Obi, lo es chichime. ¡Let's do it! Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, una vez más. Bienvenidos a Revoluciones por Minuto. Para todas aquellas personas que han sintonizado un poquito tarde, tengo al capitán aquí, Carlos Torres. Tengo al señor a mi izquierda, Eliezer Rodríguez. Tengo a John Vincent Obedea. Y tengo a Silvia por allí. Sí, ok. Oye, y te voy a hablar de Silvia. Te voy a hablar de este gran producto, ¿verdad? De Gloria's Hair Salon. Luis Felipe, por ahí. En lo que le encuentra Luis Felipe, yo le voy a contar un poquito de Gloria's Hair Salon. Ahora ella tiene un nuevo producto que se llama Ice Blunt. Y yo quiero que Luis Felipe, pues, enfoque para acá en un ratito, en lo que se va ahí. Ahorita él no va a enfocar aquí. Y enfoque el cabello de Silvia, ok, en un ratito. Así es que pueden encontrar este producto Ice Blunt en Gloria's Hair Salon. Oye, el producto hidrata, restaura y suaviza. Da brillo con extracto de granada. Distribución en Gloria's Hair Salon, 407-275-6494. Llama, ordena el producto. Esto va más dedicado a los estilistas, ¿verdad que sí? Pueden comprar el producto y quita ese amarillo pollito del pelo. Ahí lo tiene y ahí está Silvia también luciendo su hermoso cabello. Así es que le quita, le quita el amarillo del pelo. Así es que Ice Blunt lo puedes encontrar en Gloria's Hair Salon. Oye, eso nos quedó. De chuching. Está bien. Bueno, vamos a continuar aquí en Revoluciones por Minuto. Y tengo a Julie, rapidito, tengo a Julie, Eliezer Rodríguez. Dice, hola, esposa de Eliezer. Un aplauso para Julie. Que nos está viendo Julie desde, oh, Jacksonville. Desde Jacksonville. Así es que vamos, llegamos bien lejos, Carlos. Llegamos bien lejos. ¿Ok? Bueno, la semana pasada les comento que estuvimos en el gran opening de la Nanny Speed Shop. Y yo públicamente quiero darle las gracias a la Nanny porque nos recibió, oye, bien, bien chévere. Estuvimos, la pasamos bien, Luis Felipe la pasó muy bien. Allí grabamos, comimos, disfrutamos. Así es que muchísimas gracias a Nanny, a la Nanny de Nanny Speed Shop. Ahí tienen los visuales. Y quiero darle particularmente, Nanny, gracias por el regalo de la boutique, ¿verdad? Me encantó la camisa. Así es que la próxima semana me la voy a poner, Nanny. La próxima semana te lo prometo para que ustedes vean la calidad. Y es una calidad bien fina. La tela es muy, pero que muy buena. También allí tuvimos la oportunidad de sacar el chico, ¿verdad? De sacar la persona que se ganó el set de gomas, el dos gomas de Good to Go Wheels and Tires. Fue Brian Millán. Ay, Luis Felipe, gracias. Gracias por tu ayuda. Brian Millán, señor presidente de Good to Go Wheels and Tires. Oye, recuerda que si quieres alguna, quieres un aro, lo puedes encontrar en Good to Go Wheels and Tires. Bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada. Tenemos por ahí, rapidito adelante, ¿estás en el aire? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Oh, my God, esa voz me suena conocida. Buenas tardes. He's like, Bob. How's everybody doing? It's Bombi. Bombi, ya. Vamos a darle un aplauso a Bombi. Verdad que sí. No está aquí hoy, pero está bien lejos. Se encuentra en Bushwick, ¿eh? Allá es donde tú andas. Yeah, Bushwick, New York, en Brooklyn. Brooklyn. Oh, mira para allá. Oye, ¿cómo se... I'm here with my mother and my brother. Oh, pues un saludito a mami, ¿verdad? Y a todo el mundo por ahí. Y Happy Father's Day, Bombi. Sabemos que... Oh, okay. I forgot about that. Cuéntame, Bombi, ¿cómo está pasando? Todito, y tienen a John Vincent por ahí. Está bueno, felicidades. Ahí lo tenemos, a John Vincent. Está aquí el ESER. Y también, Bombi, si has sintonizado un poquito tarde, tenemos el capitán Carlos Torres aquí, a mi derecha. Y yo sé que tú tienes alguna preguntita para Carlos, ¿verdad que sí? No, no, hay que sacar a los niños de la calle. Hay que irse para la pista. Ajá, fíjate. Así es, así es. Fíjate que Johnny Torres dice, hola, mi cuñado Eliezer está en las redes sociales. Estás, Dios mío, que Dios te bendiga. Bendiciones, te queremos mucho. Desde Cataño, Puerto Rico. Oh, my God. Eso va. Así que, mira, y tengo otro. Hiram, Michelle, este dice, saludo, Magda, desde Aruba. Oh, my God. Aruba. Bueno. San Nicolás. Sí, todas aquellas personas que tengan alguna preguntita para el capitán aquí, la pueden hacer. Si tienen para Eliezer, para Vincent, me pueden llamar o nos pueden escribir. Bombi, bueno, sé que la estás pasando muy bien. Braquetazo para papá, Bombi. Vamos, cuéntame un poquito. Ah, yo lo que tuve allí la pasé bien. Gracias a toda la gente que apoyaron a la pista. Ok. Que dijeron presente, con la calor que había y eso, pero gracias a toda la gente que fueron. Se pasó bien, me tuve que ir temprano, me tuve que viajar para acá, para Nueva York, pero a mí la pasamos bien, familia, no vieron problemas, todo el mundo contento, se curaron, un poquito de lluvia, pero no se puede hacer nada con eso. La pasamos muy bien y fíjate, queremos darle extremas, muchísimas, enviarles un cordial saludo al señor Willy López y a toda la administración de Orlando Speedwork, porque fue un evento sumamente ameno. Inclusive, aún así que había lluvia, la pasamos muy bien, todo estuvo perfectamente. ¿Qué tú tienes que decir, John? ¿Por qué tú estabas allí? Sí, niña, antes que nada, muchas gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad de Magna. Pues el evento fue todo un éxito, se llevó a cabo la misión que teníamos de esparcir la ceniza de nuestro amigo y hermano Eliezer. ¿Qué te puedo decir? Ahora viene la segunda parte. Claro. Viene la segunda parte, que por favor de Dios estaremos por allí presentes. Raquetazo para papá, versión 2. Así es que vamos. Ah, esto va a estar bueno. Yo creo que en esa tú vas a estar por ahí. Yo estoy seguro. Sí, yo voy pronto por allá. Bueno, pues, Bombi, muchísimas gracias y Happy Father's Day, ¿ok? Igual, saludos a todos y gracias. Gracias a toda esa gente por apoyar el deporte y Happy Father's Day a todito. Muchas gracias, Bombi. Bueno, vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes. Uh, my God. Buenas tardes, estás seguro. Desde Puerto Rico. Oh, desde Puerto Rico. Cuéntame, Cheito. Cheito, sabemos que te fuiste para esas islas y ustedes acabaron por allí. Cuéntame. Nos dicen los Guarios la hora. Un nuevo nombre que quiero que se refieran a nosotros, los Guarios. Ok. Estoy relajando, estoy relajando. Nos la pasamos muy bien, gracias a Dios. Todo bien. El Caballo Cojo de Quebradilla logró el primer lugar en el Chicago Chura o de allá en la categoría Outlook. Cogió 5.20 y ninguno de los casos de antigua le ganó. Quedó segundo la Yanely, sacando la cara por unas tardes que parece que no es ni de cajera y coge 5.7 en el octavo. Tercero quedó la Little Jelly también de... de Arecibo o en la Starlet Motor Toyota. Ray Sean, el dueño de Doña Silvia, llevó el Calma, que es un Nissan tracción delantera que él tiene. Rompió el récord en la pista de tracción delantera para un All Motor. Quedó primero en la de 11 segundos y quedó tercero en la de 10. ¡Guay! ¡Dios mío! ¡Ay, mamá! Barrieron. Mejor no nos podían ser elito. Así que estamos bien contentos, gracias a Dios. Y pues, los muchachos de antigua, les gustó tanto el show que les llevamos que volvemos ahora a finales de junio y volvemos de nuevo con la Gebancha. Ok. Bueno, pues, qué bueno, qué bueno, Cheito. Muchísimas gracias. ¿Y cuándo vienes para acá? Ah, diantra, no sabemos por la Florida cuándo, pero el próximo domingo tenemos un car show aquí en Isabela que lo estoy organizando yo. Así que todos los que estén en la isla, que nos estén escuchando, desen la vuelta por Isabela en el auto show llamado Los Mejores del Mundo. Vamos a estar allí en Isabela desde las ocho de la mañana. Bueno, pues, John Vincent y Eliezer Rodríguez te envían saludos en el Día de los Padres. ¿Están aquí conmigo? Sí, señor. Saludo a allá los muchachos y saludo a todos los padres y el Brut de la Florida y todos los que nos estén escuchando. Un abrazo fuerte a todos mis panos. Pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cheito. Directamente desde la pista de Arecibo. Te quiero, Marc. Bendiciones, Marc. Cuídate mucho, mi amor. Te quiero mucho. Ok, bye, bye. Ok. Bueno, Carlos, tienes ahí unas preguntas que te están haciendo. Vamos a comenzar por la primera. Edwin Sintrón. Edwin, pues, Edwin está preguntando que qué vamos a hacer para controlar en las calles estos jóvenes que están corriendo en la calle y, pues, por eso es buen tópico porque íbamos a hablar de eso exactamente. Oye, nos leíste la mente. Exacto, porque hemos visto en los últimos meses un aumento de este tipo de actividad que lo voy a decir, es una actividad ilegal, una actividad clandestina que, pues, por supuesto, nosotros no toleramos. Hemos hecho varios operativos, pero sabemos que eso no es la respuesta. O sea, una intervención, intervención policiaca no es la respuesta porque, ¿qué sucede? Estamos yendo todos los fines de semana haciendo lo mismo y no estamos haciendo el impacto que queremos hacer. Lo estamos viendo en pantalla. Exacto, y entonces lo que hemos hecho es, pues, por supuesto, sabemos que tenemos que educar a nuestra comunidad, especialmente a esta comunidad que sabemos que son afán, tienen un afán de este deporte, son fanáticos, vienen aquí, la mayoría vienen de la Isla del Encanto con la fiebre, con ese deseo de continuar esa actividad aquí. Y, pues, por supuesto, hemos visto recientemente varios accidentes, varios incidentes, especialmente uno en Tampa, donde una señora que estaba cruzando la calle con su hijo, dos individuos que estaban haciendo carreras, la atropellaron, la mataron a ella y a su hijo. O sea, que eso es lo que queremos prevenir. ¿Por qué? No es que nos estamos diciendo, mira, no hagas este tipo de evento. No lo hagas en la calle porque es que en la calle no es un lugar para hacerlo. ¿Para dónde se hace esto? Donde estamos hablando, ¿verdad? En la pista. En la pista. ¿Por qué? Porque la pista está sancionada, es un lugar seguro, hay paramédicos si pasara algo malo. Y, pues, lo que queremos hacer ahora y estamos haciendo que, de hecho, que Magda es parte de este iniciativo que estamos haciendo. Oh, sí. Que es un iniciativo donde, pues, nos hemos unido con la oficina del Chery de Oceola, nos hemos unido con nuestros compañeros y amigos de MECTEC. Así es. para poder llevar para poder llevar este iniciativo donde queremos crear una campaña educativa para dejarle saber a nuestra juventud que, mira, lo quieres hacer, lo entiendo, vamos a buscar un lugar donde lo puedas hacer sanamente. ¿Y dónde es eso? En la pista. Estamos trabajando con nuestros compañeros de la pista también de Orlando Speedway que, de hecho, ellos entienden, estuvieron ahí con nosotros en la reunión y siempre estuvieron dispuestos, abrieron sus puertas a la pista porque ellos también entienden que esto es un problema y no tan solo que lo están haciendo clandestinamente. Es que no queremos perder una vida más. No la queremos perder. Tenemos una llamada por ahí, presenta. Revoluciones por Minuto, adelante, estás en el aire. Sí, buenas tardes. ¿Me oyen? Sí, sí, te oigo clarito, cuéntame. Ok, sí, soy yo, Edwin. Ah, cuéntame, Edwin. La cosa es, ahora mismito hay una sola pista en Orlando. La pista que había que era la que normalmente esos muchachos iban, era la pista de Central Florida, que era la más cerca y era la más, bueno, céntrica para todos ellos porque ellos todos se pasan en el área de Ovití, entre Ovití y Kissimmee. Eso es así. Entonces, ahora la pista de Lakeland, pues también desapareció, ahora mismito están con una sola pista. Cuando la pista de Central ya estaba abierta, pues estaba mucho más controlada porque todo el mundo pues se concentraba ahí. También el problema es la pista tiene sus horas y después de esas horas pues no se puede porque la vecindad que es cerca de Aria pues también empiezan a protestar. Lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Son las horas también en las que se corren porque tú sabes que se corren después de las 12 de la noche y eso es la hora pico para correr. ¿Cómo se puede controlar esto? Porque de verdad que estoy viendo muchas cosas en la calle y tú sabes que de eso yo sí sé. Gracias Edwin, gracias por lo que pasa. Gracias Edwin. Te diría que como te digo otra vez esto es un incentivo que tenemos que todo el mundo y personas como tú te exijo que tú también te envuelvas y que participes y que nos ayudes a promocionar esta palabra que por supuesto es que sabemos que tenemos que nuevamente tenemos que buscar otras soluciones que no sean operativos tácticos operativos policíacos para poder disminuir este asunto porque necesitamos que de todo y como dije otra vez nuestros compañeros de Orlando Speedway están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer y si eso significa que bajo operativos ellos puedan abrir las horas más tarde pues eso es algo que se está bregando que se está bregando y que pues vamos a tomar eso y ellos van a tomar eso en iniciativa. Vamos a tomar la próxima llamada adelante rapidito. Sí, sí. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, Hugo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hugo, ya que estás ahí rapidito quiero decir rapidito esto que tengo el teléfono que están quédate ahí quédate ahí Hugo, dice aquí John Vincent Ortiz dice saludos a John Vincent en el día de los padres de parte de su esposa e hijos dice aquí Jaime Asensio dice saludos Magda, Elu y John Pinar Ortiz Mercado Pilar saludos a mi papá John Vincent de parte de mi hija de su hija Valeria te amamos mucho ah, que bien tío Elio desde Tampa te amamos y Victoria dice saludos a mi papá Eliezer Rodríguez de parte de su hija Victoria I love you ok, un aplauso ok, bueno vamos a continuar hola Hugo ¿cómo tú estás? Hugo estoy más triste que una vez te pongo pero vamos para encima hola Hugo bueno Hugo como tú sabrás tenemos al capitán Carlos Torres aquí ¿tienes alguna pregunta para él? seguro sé que sé que es una problemática bien difícil especialmente para las fuerzas del orden pero creo que una alianza como la que él está mencionando entre instituciones que verdaderamente se preocupan por lo que está pasando con la juventud y las pistas pues nos van a traer una avenida para poder trabajar con esta situación urgentemente estamos pidiendo a otras personas también que se quieran involucrar que quieran participar y ya yo sé que nuestro amigo aquí Vincent también se va a envolver ahora claro que sí y por supuesto gracias por la llamada aquellos aquellos que aquellos que practican esto verdad ilegalmente les quiero confirmar que pues pues muchas veces algunos tienen el temor de estar en el ojo público allí con las luces prendidas y parado allí en la salida pero que lo cierto es que cuando ustedes llegan a la pista hay más que más que suficientes personas para orientarlos en todos los requisitos básicos que ustedes necesitan y y nada es mejor practicar esto en un ambiente seguro y seguir disfrutando de nuestra familia y de los nuestros no impactar y inundar de dolor a las familias verdad en una desgracia y y nada el único lío de ir a la pista es que cuando usted pasa por la fotocelda se le contamina la sangre entonces pues quiere correr eso es así eso es así quiere correr quiere correr más duro y entonces pues no entiende hay que empezar a buscar chavito para ponerle truco al carro debajo del bonete ok mira Hugo aquí tengo a Teodora Díaz Tarra dice Dios bendiga a todos los que hacen parte de este deporte un muy feliz día de padres Elio gracias por tu presentación Castañeses Racing para siempre y Valdito Escobar está mirando dice buenas tardes Magda los quiero mucho bueno Valdito si tienes alguna pregunta aquí para el capitán Carlos Torres la puedes tirar o para Eliezer aquí o para Vincent estamos todavía tenemos dos minutos ¿verdad Luis Felipe? dos minutitos más ok tres minutitos nos dicen por ahí bueno eh quería hablar sobre un tópico también que para nosotros nos afecta mucho y que hemos visto recientemente es que acabamos de empezar el verano hoy cuando me monté el carro inmediatamente estaba a 90 grados está súper caliente sabemos que la Florida se pone aquí súper caliente y lamentablemente hace poco vimos donde unos padres dejaron el niño lo dejaron lamentablemente por el exceso de una hora y el niño pues como que dice se murió o sea lamentablemente se afició dentro de ese vehículo por el calor y no había nada que se podía hacer y queremos decirle a nuestra comunidad que aunque sean 5, 10, 15 minutos no dejen a menores y animales en los vehículos porque en el estado de la Florida se pone demasiado muy caro y se pone demasiado mucho calor en esos vehículos que están en exceso de 100 grados hemos visto que llega el carro dentro de dentro de la cabina del carro y no dejen que no dejen pertenencias también ¿verdad? dentro del auto porque a mí ya tú sabes que yo te conté mi experiencia que yo dejé en frente de todo el mundo yo me bajé del carro con mi hermana pusimos todas nuestras pertenencias debajo del asiento y cuando las fuimos a buscar nos robaron todo oye ahora están los pillos alerta en el verano en el verano tenemos los pillos haciendo su fechoría así es que por favor los pillos conocen ahora los estacionamientos como los malls ellos van comprando de ventana pero lo hacen dentro de los carros y eso es exactamente lo que están haciendo están mirando que lo que las personas dejaron dentro del carro rompe la ventana y a veces no rompe la ventana a veces lo que tienes que hacer es abrir la puerta porque las personas se le olvidan cerrar el auto y como dijimos que ahora también el mes de julio es el mes de prevención de robo de autos que hemos visto que a través de los años está aumentando no dejen la llave dentro del auto no dejen la llave dentro del auto ok así es que bueno señoras y señores Carlos que te digo nosotros necesitamos que vengas una próxima vez porque mira dice aquí Edwin dice que propongan que si corren en la calle aplasten los autos tenemos que hablar de eso y fíjate dice conciencia con los niños y los animales dice Guadalupe quiero hacer una observación yo sé que este tema es bien extenso de correr las carreras clandestinas pero yo les exhorto que visiten las pistas porque ahí tienen un pector que verifican su vehículo y saben la seguridad de usted que corra bien y corra seguro eso es lo más importante ok bueno pues señoras y señores se nos fue el tiempo ya no queda tiempo para más gracias Carlos gracias Vincent Eliezer Georgie Luis Hugo hey Silvia un beso bien grande ok allá a la mamá a la mamá doña Carmen que tengas un buen día día de padres ¿verdad que sí? feliz día de padres a todos los padres que tengan un feliz día de padres mañana los quiero mucho y nos vemos en la pista y nos vemos en la pista y nos vemos en la pista